Hola que tal amantes del arte, el día de hoy vamos a dibujar a Light de Death Note Luego de ver este video no te olvides de entrar al Facebook de gorras tintadas para que veas tus videos de gorras, polos, zapatillas o cuadros Y también no te olvides que todos los martes puedes enviar tus dibujos al Facebook de gorras tintadas como comentarios para que se hagan el video de galería de suscriptores El día de hoy vamos a dibujar a este personaje que le estaban pidiendo mucho en el canal, a Light de Death Note Vamos a pintar todo el cabello con colores y el rostro con marcadores con algunas sombras de colores ¿Qué les parece? Ahora sí, comencemos con el video Vamos a empezar a dibujar en este nuevo book que me he comprado de manga Tiene hojas de 80 gramos y empezaremos a rayar la hoja para cuadrar bien nuestra imagen Vamos a hacer trazos en horizontal y en vertical Para este dibujo utilicé un lápiz 6B Y vamos a empezar primero guiándonos desde la nariz que por ahí partiré para hacer el dibujo Este personaje tiene muchos flecos en su cabello así que todo el dibujo depende de eso Así que tienes que irte guiándote de eso para ir formando la cabeza Ya tenemos listo casi el ojo y vamos haciendo la cabeza en forma circular dando los detalles del siguiente ojo Vamos haciendo los flecos alrededor de la cabeza de este personaje Y delineando cada detalle del cabello Vamos bajando por la parte derecha para tener listo la cabeza Recuerda hacer siempre trazos largos para este tipo de dibujos Bajamos hacia el mentón y ya casi lo tenemos listo Como te digo para este tipo de dibujos recuerda hacer siempre trazos largos y rectos para que quede mucho mejor tu imagen De esta forma practicarás mucho para dibujar cualquier tipo de dibujo Si te das cuenta ahora le reduzco un poco el mentón porque me quedó un poco grande la cara Y marcó bien los detalles porque luego empezaremos a delinear con un marcador Sakura 0.1 Y luego para hacer las sombras más oscuras un Rotary 0.8 Recuerda que debes dejar secar un poco para luego empezar a borrar todas las manchas de lápiz Ya borrado todas las manchas de lápiz utilizaremos un marcador para hacer el tono de base de la piel Vamos a dejar el lado izquierdo del rostro para hacer las sombras más claras He aplicado dos bases para tener el rostro bien pintado Ahora con mi marcador Copic hago las sombras oscuras a las orillas del cabello Como te estás dando cuenta va quedando perfectamente el dibujo Mientras esperamos que seque un poco Vamos pintando la camisa con este marcador Copic Ahora vamos a darle sombras a la cara Con estos colores artescos Y vamos a aplicar esta base en color mostaza Con más colores artescos ¿Por qué? Porque no tengo marcadores Copic en esos colores Y además la mina de los colores artescos son de 4 milímetros Y nos sirven mucho para combinar los colores entre sí Si te das cuenta aplique una capa en color amarillo mostaza Y luego una capa en color marrón más claro Vamos coloreando cuidadosamente para guardar las sombras claras de este dibujo Y que nos quede definidamente el cabello Ahora con este otro color vamos haciendo las sombras más oscuras Y vamos definiendo ya los rasgos del cabello De esta forma se va formando un degradado muy bueno en el cabello Ya sabes que puedes combinar los colores con estos colores artescos Ahora vamos a hacer las sombras más oscuras con otro color marrón Borramos un poco la imagen para que nos dé las sombras más claras Ahora pintamos con un color rosa y naranja los labios de este personaje Y vamos definiendo con el color marrón oscuro las sombras más marcadas Y aquí ya tenemos casi listo A Light the Death Note Así que ya sabes no te olvides darle like al Facebook de Gorras Pintadas Y seguirme en Instagram y Twitter Y suscribirte para más videos al canal de YouTube Todos los miércoles y sábados a las 6 de la tarde Muchas gracias por quedarte hasta el final del video Si es así no te olvides de darle like a este video Y compártelo con tus amigos Y si es primera vez que ves uno de mis videos No te olvides de suscribirte para que te lleguen videos Todos los miércoles y sábados a las 6 de la tarde Y aquí debajo te dejo muchos más videos de marcadores y colores Como cuando visité a Spondiluz O como cuando hice mi primer dibujo con marcadores O mi dibujo anterior de Zamasu Ahora quiero agradecer a una persona que me hizo mi primer fanart Agradecer a Juliana Martínez que me hizo mi primer fanart Y muchas gracias Justo hoy coincidió con los 3K Si, 3.000 suscriptores que tenemos Y muchas gracias por hacerme Mi primer dibujo ¿Qué tal les parece? Bueno, quiero agradecer a todas las personas que compartieron el video anterior Marlene Chupitaz Juana Olaya Tuzo Unocado Beto Quiroga Alexandra Alcántara Benjamín Borgo Sopazo Alamos Contigo Diego Rafael Y Renzo Pérez Apeste Y muchas gracias a todas esas personas por compartir el video anterior Bueno, este video ya se terminó Y nos queda una semana más para dibujar Así que lo veo la próxima semana Con un nuevo video De dibujos O de plastilina